Música Hoy es jueves 17 de agosto del año 2023 ¿Cómo llama tu papá? Joaquín Listo ¿Está vivo? Sí ¿Y tu mamá cómo llama? Emilia ¿Vive? No ¿No? No ¿Con quién vives tú? Tengo mi pareja ¿Cómo llama? Tengo un año, Alexis ¿Hace un año? Un año y medio ¿Y está segura que es su pareja? Son parejos, entienden, tienen los mismos gustos, les gusta la misma comida, si son parejos Convivimos Convivimos, convivimos y sí, en algunas cosas no entendemos Sí, porque en 18 meses ni siquiera se conocen No se conoce usted misma que lleva 50 años viviendo con usted, va a conocer a Alexis que apenas lleva 18 meses Sí, es verdad Bueno, y hoy hay que estar dispuesta a cambiar La ira La ira, el coraje ¿La qué? Coraje, ira Coraje, ira Coraje ¿Listo, lo cambiamos? Miedo Miedo también ¿Los quitamos todos o le dejo alguno de recuerdo? No, no, todos ¿Los quitamos todos? Sí Bueno Tengo miedo a los perros A las serpientes Me da miedo el mar Y vivo enfrente de él, o sea, estoy a tres minutos caminando Y me da mucho miedo, me da mucho miedo a las multitudes Y esa foto que tiene Esa foto que tiene el perfil de WhatsApp ¿Cuánto hace que la tomaste? Me la tomé hace dos años ¿Hace dos años? Dos años y medio Sí Bueno Es el tiempo que mi mamá ha fallecido Hace dos años Siento que Todo cambió Listo, ahora lo ves, vamos a descambiar otra vez ¿Qué más vas a cambiar hoy que empiezas vida nueva? Los últimos cuarenta años que te faltan Estoy haciendo Estoy en redes Estoy haciendo unos videos Y me da miedo hablar con las personas O sea, hacer uno en vivo no puedo Miedo a hablar con las personas ¿Lo quitamos todo? Todos Todo quitémoslo Siento que desde que se fue mi mamá Me preocupa mucho mi familia Siento que me he enfermado a causa de que Veo más por ellos Me preocupa que piensen que no me preocupo por ellos Tengo un hermano que está en diálisis ¿Cómo se llama? César Está en diálisis Listo Antes de irse a mi mamá Hablé mucho con ella Y me dijo Te lo encargo Siento que le estoy fallando Mi mamá Porque Nosotros creemos En un templo espiritual Y Al principio Empecé a ir mucho Pero cambié de ciudad Y se hace dificultos Ahorita perdí mi trabajo Y no puedo viajar Y siento Como ese peso De que le estoy fallando Mi mamá Listo ¿Qué más? Por medio de eso He perdido mucho cabello Tengo un problema de bulimia ¿Cómo? Eso sí es importante Espera un momentico Que vamos a arreglar eso Claro que ha perdido su cabello Si le faltan nutrientes Con lo que usted vomita Está botando el alimento Para el cabello Para el cuero cabelludo Hay días Que dejo de comer Dos días No como nada No, no, no Vea ¿Usted qué afán tiene morirse? Dígame la verdad ¿Usted qué afán tiene morirse? No, ninguno Entonces deje ese afán Es como Consciente No sé También quiero saber Espere que eso que digo Es importante Y lo estoy señalando aquí ¿Qué más? Siento que eso de la bulimia Se fue mi mamá Y empezó ese desorden Creo que siempre he vivido con él Pero ahora es peor La ansiedad La bulimia Tengo mucho dolor en el estómago Claro Como no va a tener dolor en el estómago Si lo está forzando a vomitarlo Que ya el estómago Tenía procesando Está alterando Todos esos ácidos estomacales Sí Tengo dolor de huesos Del cuello Hasta mi cadera Todo este desorden que le digo Es a partir de De la partida de mi mamá Vea Ahora hablamos con su mamá Para que su mamá le arregle todo eso Porque si es por usted Usted se nos va a morir Antes de los 40 Usted está haciendo todo para morir Y muy poquito para vivir Ahora prepárese para el regaño de su mamá ¿Qué más? Cuando yo tenía 7 años Hasta los 14, 15 años En la casa donde vivía con mi abuela Y mi madre Siempre Siempre por las noches Veía Un hombre muy alto Muy grande Con ojos muy rojos Y Siempre Me dolía el estómago Como Como si yo ya supiera La hora que iba a empezar Mi dolor de estómago A 4 o 5 de la mañana Y es que lo veía Y también quiero saber Por qué veo muchas cosas Porque eres medio Eres canal Pero ese canal No nos va a durar hasta Los 40 años que le faltan Si es que no se cuida No, si me quiero cuidar Y quiero Quiero saber Si puedo ayudar a la gente Y yo quiero Quiero ayudar Entonces tiene que alimentarse bien Si Siento que Tengo un cargo emocional De Que pude haber hecho más Por mi mamá ¿Más para qué? Vamos a hacer un ejemplo Un ejemplo Un ejemplo Supóngase que usted hubiera hecho más Y con eso le hubiera prolongado la vida ¿Cuántos años más le hubiera dado? Diga cualquier número ¿Hasta qué edad le hubiera dado a su mamá? Si usted hubiera tenido Ese don De prolongar la vida de las personas Ella decía 99 Listo Entonces usted la va a prolongar Hasta las 99 Perfecto Ahora A los 99 ¿De qué la vamos a morir? Porque hay que morirla de alguna cosa Sí, lo sé Yo le doy pistas Y usted me dice Morámosla de eso Aplastada en un terremoto mexicano Ay no Quemada en un incendio Dejó en Hawái Ahogada en un tsunami japonés Con tantas cosas que veo Ahora le digo Que está bien Porque No está aquí Está muy feo Entonces piense a ver ¿Qué hacemos? O la dejamos que se muera Cuando se murió O la morimos a los 99 Y 9 No, está bien Así está bien Así tenía que ser El tiempo llegó Ahora hablamos con ella A ver qué le dice Sí ¿Qué más vas a cambiar hoy? A partir de su partida Tengo muy mala relación Con mi hermana ¿Cómo se llama? Alma Tengo mala relación Con mi hija Emily Espero un momentico Que apenas voy en relación Con mi hermana Alma Sí Con mi hija Emily ¿Cuántos hijos tienes? Seis Tengo seis hijos Sí Oiga, pero usted Me ha perdido el tiempo ¿A qué hora estuvo Tantos hijos? A los 16 Tuve a mi primera hija ¿Y cuántos años tiene Emily? Emily tiene 32 33 Es que hay algo Señor Aurelio Que le quiero comentar Cuando yo tuve a Emily Mi abuelita Fue de que Me la quitaron Y Yo no podía tocarla Me hice un poco rebelde Y mi abuelita Se quedó con ella Mi mamá también Pero Pues así Ahí se hacía Lo que mi abuelita decía ¿Cómo llama la abuela? Eulalia Listo Empiezo algo Y siempre lo dejo Incluso Tengo mucho Ahorita que estoy desempleada Tengo metas De emprender Pero ¿Ahora se quedan? Se quedan no Se quedan no Porque usted no se ha muerto Y a usted le faltan 40 años O sea que todavía puede terminar eso Aurelio Y si me muero sin terminar eso ¿Qué pasa? Nada ¿Qué va a pasar? Vea Busquemos de todos modos Otros audífonos A ver si están mejor Mire a ver si tiene otros audífonos A ver Permítame Ahora sí ¿Qué quieres saber? Quiero saber Que Que tengo mis vidas pasadas En En una Y ya que vengo a la tierra En un embarazo El último De mi hija Tuve un sueño De unos viejos Para esto Los médicos en Estados Unidos Me dicen que yo tengo cáncer En la matriz ¿Usted fue de qué? Que yo tenía cáncer en la matriz Tenía Ah bueno Tenía es pasado El verbo pasar Sí, sí Y Todo el embarazo Mi niña nace a los 5 meses y medio Porque me hacen endoscopias Y tengo un sueño Y en ese sueño Una viejita Un viejito Dicen ser mi padre Decía que me esperaban Por mucho tiempo Y cuando me dan ese té Sí, es un té Yo voy al médico Y los doctores me dicen Que he tomado Porque no sale nada Entonces siento que En lo que llevo de vida Me han pasado muchas cosas Donde He tenido trabajo excesivo Donde hay gente Que me ha ayudado Por decir Vamos a poner un ejemplo Con un biberón De mi niña Y es gente Que estoy sola No hay nadie Que me ayude Y Eso me Como que me intriga O sea ¿Te intriga o te alegra? ¿Me alegra? Bueno Sí me alegra Porque estoy sana Y también quiero saber Eso En ese sueño Que yo tuve Con esos viejitos Mi madre actual Que ahora ha partido Era mi vecina Bueno Y también quiero Quitarme eso De las promesas inconclusas Cuando mi madre fallece En el último momento De su partida Yo le prometí cosas Le prometí Que iba a estar en mi casa Con mi familia Y así lo hice Me quedé Pero le prometí Que iba a estar Siempre y cuando Ellas estuvieran conmigo Si se empezaban a ir Me iba a ir Se tienen que ir Vea Ahora hablamos con su mamá Eso Eso no lo vale conmigo ¿Qué más va a cambiar hoy? Y eso Quiero cambiar Ser mejor persona No es que el malo No es periméntico Es mala persona ¿Usted es una mujer mala? No Entonces ¿Cuál es el problema? Quiero ser mejor ¿Y para qué? ¿Más buena Imposible? También quiero algo Por muchos años Ojo pues que usted me dijo Bien ardiente Bien sexy Bien romántica Sí Bueno Y otra cosa Quiero dejar de fumar Y que se lo impide Nadie se lo impide No Apenas estuve En enero de este año Dejé de fumar Hasta julio Volví a empezar a agarrar el cigarro No, no Hay que quitar eso Y Tomar Ah Un momentico Tomar Escuché bien Con la partida Sí, sí Escucho bien Con la partida de mi mamá Tomaba antes Pero no era así De que Digo Ahorita Con esta persona Que estoy Eso Ha Se ha ido Si Llegamos a comer Y tomamos una cerveza O una copa O una Y es que él también toma licor No O sea Es eventual Pero no es como yo lo hacía antes Pero yo sí quiero ya quitarlo O sea No me sirve Porque Es como cuando recuerdo más Listo Desconecta el audífono Yo escucho a ver si se oye mejor desconectado Desconectalo Y hablemos en el audífono Aló Aló Probando Probando Habla Creo que se escucha mejor Mejor Claro Sí Si no es que no te escuchaba casi con ese audífono Perdón Bueno Sí, así que quiero ser mejor persona con mi familia Con mis hermanos Pero ya no me quiero preocupar tanto Así como Como se me truenden los dedos Ahorita Con mi hermano y mi hermana Con mi hermana tengo Es prácticamente lo que llevamos de año Que no hablo No he hablado con ella Y con mi hermano ahorita está como distanciado No, tranquila que su mamá ahora la regaña Me he preocupado Este, este Esto que estoy haciendo con usted Lo estoy haciendo desde el 2019 Y entró la pandemia Y no vino a México usted Y por sí o por no Nunca se daba Y ahorita Este Dije no Es mi tiempo Tengo que hacerlo Y la verdad Estoy muy contenta Porque Ya necesito hacer esto Necesito desahogarme Listo Entonces cierra los ojos Que va a ser un ensayo Voy a hacer un ejercicio preparatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación De pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Háblame de un momento cualquiera de tu vida Cuando eras niña o grande Triste O tu mamá Cualquier momento de tu vida Mientras yo cuento de uno a cinco Uno Dos Niña o grande La abuelita O tu mamá Tres Si era de día o era de noche Con quien estabas Cuatro ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba sucediendo? Tengo un recuerdo de mi madre Mi mamá ¿Y qué están haciendo? Te está leyendo Te está leyendo Yo voy a aprovechar que te está leyendo Para hacerle dos preguntas que acostumbro Permítele que se exprese a través de tu mente Emilia te saludo Y te hago dos preguntas que acostumbro ¿Tu hija es fea o es linda? Dígaselo A su hija le va a gustar escuchar eso Dígaselo ¿Y es inteligente o es tonta? Dígaselo también ¿Le quieres enviar un abrazo bien poderoso De oso cariñoso? Envíele pues un abrazo bien poderoso A su hija linda e inteligente A papá Pero fuerte Abracito le doy yo a su hija Mándele un super abrazote Emilia Emilia tú conoces a tu hija más que yo La engendraste La viste nacer La viste crecer La hiciste bonita e inteligente ¿Qué consejo le das hoy a tu hija? Que sea feliz Sé feliz Entonces graba eso en la mente y en el corazón Sé feliz La vida es corta La vida es corta Vive la hora que estás viva Tu hija linda a veces tenía coraje A veces tenía enojos, rabia ¿Qué le ocasionaba eso a tu hija linda? Ella quería arreglar todo Ah no, eso es imposible Eso no lo logró ni Dios Mire el mundo como está Está patas arriba Al revés Y lo hizo Dios Y no lo ha podido arreglar Entonces como una hija linda Inteligente va a arreglar todo Si no es ni siquiera Dios Asumiendo que Dios tenía el poder Que ya vio que no lo tiene Entonces convence a tu hija De que ya no puede arreglar todo Y con ira, coraje Si que menos lo va a arreglar No conozco al primer enojón Haciendo un trabajo de albañilería Y que la casa le quede bien hecha No conozco al primer carpintero enojón Que trabajando con ira Esos muebles le queden bien hechos Entonces retírale eso a tu hija linda e inteligente Retírale ese chamuco Y donde estaba el chamuco Donde estaba la ira La enojona Ponle cosas bonitas, felices Ponle una noche oscura llena de estrellas Con un arco iris luminoso De colores bien bonito O ponle una muñeca grande imaginaria Bien hermosa O ponle una playa En fin, lo que a tu hija le guste Algo bonito O montañas con nieve Las zonas de nieve Ah, eso queda muy bonito Entonces colócalo eso tan bonito Donde antes estaba el mal genio ¿Qué otra cosa le producía rabia o mal genio a tu hija linda? Ha sufrido de esta niña Ella se apartó Emilia El recuerdo de ese sufrimiento está en las neuronas Allá en el cerebro de tu hija linda está ese recuerdo Si tu hija tuviera un derrame cerebral Todo eso se derrama y se olvida Porque se derramó Pero para qué vamos a esperar un derrame cerebral en su hija Si usted que es la mamá Usted que la hizo Le puede quitar a ella en las neuronas Esos momentos tristes de la niñez Al fin y al sábado Son conexiones de neuronas Usted le puede desconectar lo que haya que desconectar Quitar lo que haya que quitar Y le pone a su hija allá en esas neuronas Una niñez bien linda Lo más hermoso que usted encuentre en niñez Porque al fin y al cabo usted Emilia lo que va a cambiar son Conexiones neuronales Circuitos Conectar, desconectar, quitar, limpiar, poner Entonces mientras yo tomo jugo naranja Que tengo aquí Emilia Usted cambia y le da en las neuronas Esos recuerdos viejos Porque son viejos De su hija Y le pone recuerdos nuevos Bien bonitos De una niñez súper especial Mejor dicho La mejor niñez de México Entonces cambia y le da todas esas conexiones Quite lo que haya que quitar Ponga lo que haya que poner Una lo que haya que unir Y póngale ahora en ese cerebro La niñez más súper espectacular de México Mejor que la niñez de Frida Kahlo Mejor que la niñez de la Catrina Con bastantes amiguitas Amiguitos Amiguitos Jugando en la calle Tumbando esa piñata Pongale cumpleaños bien bonitos Con piñatas Con mariachis Y cuando termines Emilia Me dices que voy a hacer una prueba Bien voy a probar Dianita Quiero saber Cómo fue tu niñez Quiero que me cuentes cosas Que me cuentes lo que hacías Lo que tenías Jugaba con ser más Sí Travesuras Sí Nos íbamos al zoológico Es bonita Fue una niñez bonita Muy bien Emilia Vas muy bien Tu hija linda quedó contenta Con esa niñez ¿Qué otra cosa le producía enojo A tu hija linda? Mi mamá Era dura con ella Quería enseñarle Pero cuando ella tuvo su niña No se la dejamos Porque era chica también Ya ¿Y le explicaron eso A tu hija Para que ella entendiera? No Pues mientras yo tomo jugo naranja Explícale a tu hija Para que hicieron eso Tu hija es inteligente Y entiende No se la dejamos Nueva abuelita eulalia le estamos explicando a su nieta porque fue que ustedes tomaron la decisión de ayudar a educar a emilio usted le quiere explicar algo más y ella no podía cuidarla y decidimos crearla a las dos pero después ella desobedecía quien dianita si era un poquito rebelde abuelita su nieta cuando tuvo su niña sí porque yo no quería que la tocara porque no sabía abuelita pero como empezaron todas las mamás en la selva todos los animales que son mamá como hacen van aprendiendo en el camino usted abuelita porque ya estaba aprendida pero su nieta linda apenas está aprendiendo entonces le damos cinco abrazos y le pedimos perdón por eso dele pues cinco abrazos bien poderosos y pídale perdón apapáchela dianita abraza a la abuela abuela tu nieta linda inteligente lleva tus genes por todo ese cuerpo lindo abuelito pero 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 tu nieta no lo estaba sabiendo valorar y vomitaba y dejaba de comer que vamos a hacer abuelita le vas a pegar un regaño amoroso a tu nieta por eso la partida de mi hija no lo aceptaba listo entonces abuelita espera un momento yo hablo con emilia para que emilia nos arregles emilia hablando en términos de fútbol el balón está en tu cancha la abuelita dice que esa partida tuya fue la motivadora así pues emilia con cuantos abrazos que le vas a mandar a tu hija desde la luz solucionas eso porque hay que solucionarle ya la digestión y la alimentación a tu hija hay que terminar con esa bulimia y con la anorexia para que a partir de hoy tu hija linda acepte su cuerpo crees que con 20 abrazos arreglas eso a emilia ella quiere bajar de peso para que emilia para que que afán tiene bajar de peso si dentro de 40 años va a quedar en peso esqueleto que afán tiene dentro de 40 años va a quedar como la catrina si no usted la mamá convénzala con cuantos abrazos crees que la convences de que acepte su cuerpo así como es que entienda que ese cuerpo es prestado que ese cuerpo no es de ella que dentro de 40 años lo tiene que devolver a pachamama ese cuerpo es de pachamama eso no es de ella si ella acepta su cuerpo entonces retira de la bulimia y la anorexia a tu hija linda y volvamos a los abrazos ¿cuántos abrazos reparadores le quieres dar a tu hija? negociemos 8 bueno déle perd mucho mientras yo tomo jugo naranja apapache a esa hija linda como nunca antes la había apapachado porque ahora vamos a hablar de otra cosa ahora vamos a hablar de tu yerno apapachala acaríciala pásale tus manos espirituales por la cabeza porque necesitamos devolverle otra vez el cuero cabelludo a tu hija linda entonces hazle masaje espiritual capilar apapachala abrázala que ella sienta todo ese cuerpo lindo que es prestado que no es de ella entre 40 años lo tiene que devolver a pachamama entonces abrázala y acaríciala a tu bebé que se te creció tu bebé sí pero es tu bebé Emilia un poquitico grande se creció como decía mi abuelo se le creció el enano al circo Emilia ahora que tu hija se creció comparándola cuando era bebé ¿está más bonita o está igual? ¿o se nos dañó? está bonita entonces dígaselo súbale la autoestima ponga la autoestima bien alta pero lo más alta que puedas Emilia muestra a tu hija lo linda que es lo inteligente lo guerrera lo campeona lo luchadora cuando esa parte esté lista me dices que te voy a preguntar por tu yerno por tú no por tus porque has tenido ya como dos yernos ¿qué opinas de tu yerno actual Emilia? trata bien a tu hija Emilia me da la sensación de que en ese tema no te metes entonces te hago la pregunta distinta Emilia ¿qué le aconsejas a tu hija para la relación actual que tiene? confía confía bueno entonces Emilia ahora sí voy a tratar otro tema esa relación es de pareja pareja por lo tanto ese cuerpo que tiene tu hija lindo lo tienen que disfrutar entre dos y para que los dos disfruten ese cuerpo lo mejor es que pongas a tu hija bien sexy bien romántica bien sensual usted me entiende Emilia porque es que ese cuerpo lo van a disfrutar dos entonces le subes la líbido bien alto a tu hija la pones bien sexy bien romántica me parece muy bien entonces mientras yo tomo jugo naranja subele bastante esa líbido bien erótica bien sensual a tu hija bien romántica porque ese cuerpo ya lo van a disfrutar entre dos y para eso tiene dos pechos para que lo disfruten entre dos entonces Emilia bien sexy bien erótica bien sensual no hay que ese cuerpo ya lo van a disfrutar entre dos listo siguiente lo que sigue no es importante pero si lo puedes quitar se lo quitas miedo a los perros esa inseguridad eso era por la inseguridad entonces dale bastante seguridad a tu hija llénala de seguridad por todos los poros que le salga la seguridad hasta por las orejas si las amigas le preguntan oye Dianita que es lo que te está saliendo por las orejas seguridad confianza porque ella dice porque ellos pueden yo no puedo ella se limita se limitaba Emilia porque usted es la mamá y usted le va a cambiar eso hoy si necesita ayuda la abuela me dice limitaba yo creo mi mamá me ayuda ella es más segura listo entonces Emilia mucha seguridad mucha confianza tu hija y ya listo tu hija tenía miedo también a las culebritas unos animalitos que no tienen alas para volar no tienen patas para correr no tienen plumas para protegerse del frío ¿qué hacemos con eso? le quita ese temor a las culebritas imagínate que son tan importantes que hay una en el escudo de México mira lo que es de importante las serpientes para los mexicanos ¿qué sería los mexicanos sin esa serpiente en el escudo? ¿qué haría el escudo incompleto? sí entonces retirarle ese temor al escudo ya listo bueno Emilia continuamos César tu hijo está en diálisis usted lo sabe usted es la mamá ¿qué debe hacer Diana con su hermano? ¿cómo se debe comportar? todos tenemos un proceso y ella debe respetar apoyar pero ella no puede decidir ya Dianita orden de tu mamá de la jefe y eso que no es la gran jefe la gran jefe la gran jefe es la abuelita pero ya la jefe te está dando una orden ¿aceptas o te rebelas? acepto listo Emilia punto siguiente el trabajo tú sabes lo que pasó con el trabajo de tu hija pero como tu hija hoy va a cambiar ya se tomó la decisión ya tu hija decidió ser feliz los 40 años que le faltan con respecto al trabajo ¿qué le aconsejas? es cosa que ella decida ella puede hacer muchas cosas aplausos mi hija puede hacer muchas cosas ya con eso ya lo dijiste todo Emilia no hay necesidad de hablar más vamos al punto siguiente el cabello de tu hija le hiciste los masajes ya como ha de ser le revitalizaste las raíces del cuero cabelludo sí ¿qué estaba causando la caída del cabello? los nervios ¿le quitaste en tu ella los nervios? sí listo tu hija tenía ansiedad poquita pero tenía ¿qué la estaba causando? es ella quiere estar con un cuerpo diferente hagamos eso hagamos eso Emilia espera un momentico hagamos el simulacro con un cuerpo diferente por un momento le cambias a las neuronas el cuerpo a tu hija para que cuando ella se vea en el espejo vea un cuerpo distinto como si fuera otra persona a ver qué pasa entonces cuando le hayas hecho el cambio a las neuronas me dices para yo decirle a tu hija que se mire en un gran espejo virtual cámbiale el cuerpo ponle uno bien distinto ya bueno dianita quiero que vayas a un gran espejo virtual y te mires ahí en el espejo yo quiero darme cuenta que ves en el espejo no me gusta claro que le va a gustar si esa no es usted mírelo bien mírelo bien todavía no te gusta hacer otra no 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 emilia vuélvele a poner a tu hija linda el cuerpo original el de fábrica el que tú hiciste para ella que le voy a decir que se vuelva a mirar al espejo ¿me dices cuándo? desde mi cuarto ya muy bien ahora mira lo desnudo ahí en el espejo dime cómo te parece bien es que es el tuyo es original es de fábrica porque los cuerpos los chinos se hacen muchos cuerpos y hasta de todos colores pero son chinos son de silicona el tuyo es original de proteína bueno emilia vamos muy bien tu hija linda tu hija linda a veces tenía dolor en los huesos en el cuello en la cadera ¿qué estaba somatizando? ella pensaba en lo que arreglar de todo de sus familias todo y era una carga energética listo entonces retiremos esa carga energética a tu hija linda debe debe alimentarse a eso sí es importante que se alimente bien porque ya a partir de hoy esos 40 años van a ser felices y debe alimentarse bien ya necesita orden de la jefe que te alimentes bien ahora emilia necesitamos saber quién era el hombre que tu hija veía porque tu hija tiene media unidad cuando tenía 7, 14 años en la casa donde nacimos donde vivimos hay una energía listo entonces espera un momento Emilia que lo va a ayudar a trascender Dianita vamos a estrenar ese don que tu tienes de la media unidad te lo dieron para eso para ayudar y hay un hermanito espiritual que está como estancado no fluye no sabemos por qué está pegado a esa casa así pues que estrenar esos dones me hace el favor y lo ayuda a trascender que siga su camino hacia la luz pregúntale que lo tiene retenido a ese lugar pregúntale cómo murió cómo se llamaba si tenía familia no ahora no tiene familia listo se sentía solo entonces pregúntale que lo retuvo a la casa porque no trascendió porque no siguió su camino no en la luz porque ahí lo llevaron ya pregúntale que si hicieron brujería con él bueno Dianita usted tiene más poder que cualquier brujería porque usted es un ser de luz me hace el favor y lo desata lo envuelve en una nube de luz y lo ayuda a trascender gracias te dio las gracias bueno hoy empezaste ya a utilizar ese don que te dieron recorre la casa a ver si hay más energías para ayudar se fueron ya se fueron ahora recorre todas las casas donde has vivido sí Ayúdanos. Ya. Ahora recorre el trabajo el lugar donde has trabajado. Ahora recorre el trabajo. Ya. Muy bien. Ahora nos vamos a ir al futuro. Observa en el espejo del tiempo tu vida futura. Nos vamos al momento en el que tú tienes 60 años. 60. Observa tu vida en el espejo del tiempo. Y dime cómo vas. Feliz. Voy feliz. Entonces siente desde ya esa felicidad que vas a tener. Llena todos tus poros de felicidad. Y ahora avancemos más en el tiempo. 70 años. Son mis hijos. Y todavía sigue siendo súper feliz. Sí. Entonces llena de súper felicidad a la diana en la vida actual. Ahora que ya tienes toda esa sabiduría que te dan los años. 70. 70. ¿Qué consejo le quiere enviar a esa joven de 50? ¿Qué le quieres aconsejar a la joven de 50? Que disfruten. Que se están perdiendo momentos con su familia. Se estuvo. Porque ya hoy cambió la decisión. Ya hoy empieza vida nueva. Se estuvo perdiendo momentos con su familia. Bueno, ahora avancemos más en el tiempo. Vamos al momento en el que ya tú tienes que soltar ese cuerpo. Porque ya tienes que trascender. Vamos a ese momento final. Y observa quiénes te están despidiendo. Quiénes están allí contigo. Mis hijos. Están mis hijos. Entonces despídete porque tú tienes que continuar tu camino en la luz. Y tú tienes que soltar ese cuerpo que disfrutaste tantos años. Ese cuerpo ya va para los gusanos. Ya tú te sueltas de eso. Sí. Entonces vete a la luz. Sigue tu camino. Que brille siempre para ti la luz perpetua. Gracias. Adiós. 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 Ahora desde la luz. ¿Qué le quieren mandar decir a tu familia? Que se quieran unos a otros. Quiéranse unos a otros como yo los quise. Adiós. Que nada, nada es más importante que la familia, la unión, el amor y el perdón. Listo. Grábale a cada uno ese mensaje en sus conciencias. Un día. Bueno. La jovencita de 50 quiere ir a recorrer dos o tres vidas pasadas. ¿Le da el gusto? Sí. Entonces llévala a dos o tres vidas pasadas en las que haya sido hombre, mujer o extraterrestre. Cocinó. Agregaramos. Listo. Cuál. Y la mujer es el ritmo en el que se quita en las 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 que te Viktas. ¿Ya estás ahí? Sí. Describe todo lo que está sucediendo y cómo eres. Estoy con mi familia. Soy alta, delgada, piel blanca, blanca y soy feliz. ¿Cómo te llamas allí? Laura. Entonces proyectale toda esa felicidad a Diana en la vida actual. ¿Quieres ir a otra vida pasada? Sí. Entonces ve a otra. ¿Ayer es hombre o mujer? Hombre. ¿Cómo te llamas? Enoc. ¿Cómo lo escribo? Enoc. ¿Eres joven o viejo? Tengo 29. ¿Vives en el campo o en alguna población? En la selva. ¿Eres indígena? No. ¿Te gusta la selva? Estoy huyendo. ¿De qué huyes? Porque soy militar. Y estamos en guerra. ¿Qué año es? Me ha picado un... 36. 1936. ¿Y qué nacionalidad tienes en OCO? Soy español. Pero me ha picado una víbora. Necesito que me ayude. Me picó una víbora. ¿Mueres a consecuencia de eso? Sí. ¿Te desprende fácil de ese cuerpo? No. ¿Qué te retiene? ¿Qué te impide irte? Mi familia. Me retiene mi familia. Si hubieras vivido más tiempo con tu familia, hubieras sido más amoroso, más cariñoso. Sí. Entonces, eso tiene compensación. Simplemente, como en una vida siguiente, vas a ser mujer y te vas a llamar Diana, entonces, todo eso que quisiste hacer, proyectaselo a Diana para que ella lo haga. Y con eso solucionamos. Entonces, la pones bien amorosa, bien familiar, a Diana. Listo. Sí. Entonces, ya te puedes ir tranquilo. Ya Diana se encarga. Sí. Vete en paz. ¿Quieres ir a otra vida pasada o quieres regresar a la actual? Quiero volver. Entonces, vuelve a la vida actual. Diana, ya estás lista para continuar tu misión. Ya la tienes clara. Ya sabes que vas a ser los 40 años que te faltan. Muy familiar, muy amorosa. Muy sexy, muy romántica. En fin, ¿para qué hacemos la lista? Si ya usted la sabe. ¿Estás preparada para eso? Sí. Bueno, Emilia, llegó el momento de despertar a tu hija linda e inteligente. ¿Te encargas tú o que se encargue la abuelita? Listo. Listo. Entonces, abrácenla, apáchenla y la despiertan. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Siento como muy liviana. Muy liviana. Sí. Me siento feliz. Y feliz. Entonces, te hago la pregunta que le hago a todas las livianas felices. ¿Permites compartir la experiencia con otras livianas felices? Sí. Muy bien. Entonces, me despido para que empiece ya esa nueva vida de felicidad. Gracias. ¿Qué le quiere decir a sus fans, a sus admiradores? Que ya voy a poder hablar en público, que no me va a dar pena. Muy bien. Sí. Que estoy segura de mí y que quiero vivir bien. Muy bien. Muchas gracias. De nada. Adiós. Sí. Adiós. Chao. Yo puedo ver el video. Es que se lo mando ahora al WhatsApp. Ahora se lo mando el video. Gracias. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.